Oscar Sánchez es el nuevo refuerzo del equipo continental Orgullo Antioqueño y se ha unido esta semana a las filas de la escuadra que se encuentra concentrada en el oriente del departamento de Antioquia. Todo con el objetivo de hacer la preparación para la temporada 2015. Varios trabajos específicos se vienen adelantando bajo el mando de Gabriel Jaime Vélez, el director técnico. Oscar Sánchez es uno de los referentes de la escuadra nacional y por eso lo hemos invitado para que nos cuente sobre sus expectativas. Invitamos a Oscar Sánchez, el nuevo integrante del equipo Orgullo Antioqueño para esta temporada 2015. ¿Cómo se siente Oscar? ¿Qué tal Fabio? Buenos días. Contento de integrar este equipo Orgullo Paisa para esta temporada. Contento de estar acá en esta primera concentración, reintegrándonos con los nuevos compañeros, conociendo a algunos de los compañeros jóvenes que no los conocíamos y bueno, esperando ya iniciar la temporada con el campeonato nacional. ¿Cómo ve el grupo? El grupo lo veo bastante bien, hay corredores fuertes como Mauricio Ortega, Mauricio Ardila, corredores con experiencia, corredores muy jóvenes que tienen muchas condiciones y es reagruparnos, conocer las condiciones de cada quien, hay muchos corredores nuevos, pero es conocernos, integrarnos bien y mirar las cualidades y las capacidades de cada corredor. ¿Qué significa para usted correr en el orgullo? Para mí es una bonita oportunidad estar en este equipo que es un equipo de los grandes acá en Colombia y más que este año es continental y tenemos la oportunidad de hacer varias carreras por fuera. ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo es llegar en mi 100% a la Vuelta a Colombia, estar en la disputa de ella y en el Clásico RCN que son las carreras importantes del calendario nacional. ¿Cómo ha visto el ambiente del grupo? El ambiente es bastante bueno, hay corredores que ya nos conocíamos de muchos años atrás, los corredores nuevos son corredores que se dejan guiar y el ambiente es bastante bueno. ¿Cómo es tu experiencia en Brasil? Bueno, todo son experiencias, de todo hay que aprender un poco, allá pues no fue lo que esperábamos ya que se dañó la continuidad en el equipo a mitad de año, pero las carreras que hicimos la hicimos bien, estuve en la disputa de una de ellas que fue la Vuelta a Río Grande del Sur, donde quedé segundo y bueno, experiencias nuevas. ¿Y cómo ve el campeonato nacional de ruta? El campeonato está un poco atravesado en el calendario nacional, aunque nosotros no lo tenemos fijado como un objetivo, pero más sin embargo estamos haciendo una preparación para no llegar en tampoco tan bajos de nivel. Un campeonato nacional es una contrarreloj bastante exigente y la prueba de ruta también está un poco complicada, va a estar bastante duro porque es inicio de temporada. Bueno, los mejores éxitos para este 2015. Gracias Fabio.